Nuevo video de FIFAAllStars.com Ahora para todos nuestros amigos y hermanos latinoamericanos, mexicanos La Liga Van Comer Mex de México Arrancamos con el América, 3 estrellas y media Y el Atlante, 3 estrellas Vemos las camisetas, local visitante del América, local visitante del Atlante Vamos por otros equipos, por el Atlas El Chiapas, los jaguares de Chiapas, el Atlas Local visitante, Chiapas, local visitante Volvemos atrás, Club León Y el Cruz Azul Vamos con el Club León, la camiseta, muy linda camiseta Del Club León, la Cruz Azul, tradicional camiseta del Cruz Azul Por ahora ninguna camiseta alternativa de la Liga Mexicana Guadalajara, las Chivas y el Monterrey Guadalajara, con la camiseta de Díaz Aparece una alternativa, la negra Del Guadalajara, local visitante del Monterrey También muy linda camiseta del Monterrey La Blanca Vamos con los Monarcas de Bolería Y el El Pachuca Los Monarcas Con la Amarilla, con la Cruz La Banda Roja Y esta Blanca, con la Banda Roja, local visitante Y el Pachuca Con los colores tradicionales Volvemos atrás Morelia, con 3 estrellas y media Pachuca con 3 Vamos con el Puebla En el Querétaro Puebla, también con la camiseta tradicional Banda Diagonal El Querétaro Camiseta a Bandas Linda camiseta del Querétaro Equipo de 3 estrellas cada uno El Santos Laguna Con 3 estrellas Y el Tigres del Ban 3 estrellas y media Vamos con la camiseta del Santos Laguna Linda camiseta esta del Santos Laguna Parecía en algún momento Uno que tuvo el Parma Y los Tigres con sus Camiseta característica Y esta muy linda con la carita Y con el Tigre Saliendo Muy linda la camiseta azul Del Tigres Y cerrando creo que ya estamos con el Tijuana Ah no, quedan un par Ah no, quedan un par Queda este un poquito más Tijuana Con el Caliente Cachorro Genchi Linda camiseta del Tijuana Local visitante Toluca Local visitante del Toluca Y cerrando Y cerrando creo que estamos con los Pumas del Unán Y con el Veracruz Los Tigres rojos del Veracruz Vamos con el Unán Característica Con esa cara gigante Puma Muy linda Visitante Intercambiando los colores Local visitante Local visitante Y los Tigres rojos del Veracruz Linda camiseta visitante Linda camiseta local Linda capa esta de los Tigres Ahí en la manga se ve como que si tuviese un tiburón parece Habría que hablar un poco más de cerca Bueno En líneas generales Vamos a ver las estrellas de los equipos Tres equipos Tres estrellas y media En América La mayoría de los equipos de tres estrellas El Cruz Azul Va a aparecer otras tres estrellas y media El Monterrey también El Morelia también Y para cerrar Los Tigres Después el resto Todos los equipos con tres estrellas Hay un equipo que baje de las tres estrellas Y marcan la diferencia Los Tigres El América El Cruz Azul El Monterrey Y el Morelia Bueno gente Esto es por el momento De la Liga Mexicana Y del FIFA 14 Quédense ahí Sintonizando el canal en Youtube Y la página web FIFAValters.com Más adelante Más novedades del FIFA 14 Que ya lo estamos probando Y disfrutando Y mostrando Para todos ustedes Que ya lo estamos probando Un saludo